Bueno, encantadísimo de estar aquí con vosotros, de verdad, para mí es un auténtico placer y la experiencia que tuve ayer en los centros penitenciarios fue increíble. Nunca había estado en ninguno, la verdad, y estar directamente allí con la gente, ver también la emoción que tienen por el entrenamiento de pesas, que incluso conozcan nuestra labor, fue alucinante, fue alucinante. Así que bueno, daros las gracias por estar aquí, voy a intentar aportaros todo lo que sea posible. Y bueno, en mi presentación me dijeron, oye David, intenta hacer una charla en la que hable sobre entrenamiento eficiente, qué pautas tenemos que seguir. Yo pensé, buf, demasiadas cosas que tengo que plantear en muy poco tiempo, tengo hora y media, hablo muy rápido, pero aún así no me va a dar tiempo. Entonces, básicamente lo que he hecho ha sido coger 20-25 ítems que yo creo que son muy importantes y vamos a intentar desglosarlos en cuanto a lo que yo creo que cualquier persona tiene que intentar plantear cuando va a entrenar. La gente que me conoce, o que ha visto alguna charla mía, o que ha ido alguna charla mía, sabe que siempre me presento igual. Me llamo David Marchante, él ya nos ha comentado un poquito por encima. Y bueno, yo sobre todo quiero transmitiros o quiero comentaros que soy un grandísimo apasionado del deporte de fuerza. Yo empecé a entrenar muy joven, empecé a entrenar con tres años prácticamente, una cuestión familiar. Mi padre me llevaba al parque a hacer dominadas, a hacer trabajo de sprints, a hacer trabajo de anillas, sentadillas, y fue ahí cuando empecé a entrenar. Después empecé a interesarme principalmente por el tema de la fuerza, porque empecé a competir en deportes de contacto muy joven y al final para rendir en deportes de contacto tienes que ser más fuerte y eso es lo que directamente está vinculado con el rendimiento. Pero bueno, todo eso no importa. La cuestión es que he practicado mucho la fuerza, me encanta la fuerza y seguramente de todos los que estamos aquí soy la persona que más errores ha cometido trabajando la fuerza. Pero sinceramente, porque he cometido todos los errores posibles. Soy una persona que se ha pasado con la intensidad, que se ha pasado con el volumen, que se ha pasado con la fatiga, que se ha pasado con la frecuencia, que no ha llegado a la frecuencia adecuada, que no ha llegado a la intensidad adecuada. He cometido todos los errores. Entonces, quiero empezar esta presentación contando cuáles son mis prioridades o cómo creo que tenemos que entender el entrenamiento y cuál es la forma real para mejorar lo máximo posible. Mis prioridades, muy sencillas. Actualmente estas. La base de la pirámide, ciencia. ¿Por qué? Parece que ahora mismo la ciencia está de moda, parece que revisar artículos científicos es la última moda y yo realmente entiendo a la ciencia como la forma más rápida de avanzar, como la forma de ser más eficiente para conocer lo máximo posible. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos dos opciones. La primera, empezar directamente en este punto de la pirámide y probar. Ahora, pruebas, experimentas, te equivocas, repites, avanzas, tiras para atrás, sabes que hay cosas más eficientes y vuelves a repetir, ¿no? Lo que todo el mundo hace al fin y al cabo. O la segunda, que es la que estoy comentando, decir, no, no, este tema es el que me interesa, la fuerza es lo que me interesa, voy a revisar en dos tardes todo lo que los autores más representativos o que más tiempo llevan estudiando, han estudiado en 20 años. Y entonces te coges en dos, tres tardes, en una semana, en dos semanas o dependiendo de tu capacidad, el tiempo que tengas y resulta que de repente lo sabes todo sobre la fuerza, por lo menos tienes una idea global de qué es lo que dicen las personas más importantes. Para mí eso es la ciencia y para mí es lo importante y por eso la base de la pirámide. Porque en lugar de estar 20 años repitiendo, probando y equivocándome respecto a algo que ya ha hecho la gente, lo cojo todo en dos semanas, lo leo y tengo una visión global de por dónde tengo que tirar. Eso para mí es la ciencia y eso para mí es la forma rápida de avanzar en el entrenamiento o en cualquier ámbito en realidad. Segundo punto, obviamente, la experiencia. Yo ya tengo una visión global de por dónde se mueve el conocimiento científico, de qué es lo que autores muy importantes han comentado, ¿vale? Pues obviamente no es lo único. Ahora vamos a ver por qué. La experiencia juega un papel muy importante. ¿En qué? En mi experiencia para interpretar toda esa evidencia y en mi experiencia a nivel clínico o a nivel de trabajar con la gente para saber qué es lo que suele funcionar y lo que no suele funcionar. A mí me da igual que un estudio diga que esto es muy eficiente si después lo aplica a un cliente y no se adhiere. Es decir, que no es aplicable porque simplemente no es sostenible. Pues bueno, ahí entra la experiencia. Es de una base en la que tienes una idea de qué es lo que más funciona, tu experiencia te dice si eso es reproducible o no. Yo creo que esa es la clave. Y por último, individualización. Por mucho que la ciencia diga, por mucho que tu experiencia diga, da igual si no te ajustas específicamente a la persona con la que estás trabajando. Y eso es así. Este punto es muy importante y de hecho es la siguiente parte de la presentación porque además he cogido varios trabajos muy recientes del 2017 y vamos a intentar entender por qué es tan importante esta individualización. que nos permite, por ejemplo, englobar a esa persona en un nivel y demás. ¿Vale? Bueno, realmente aunque yo en el libro presento un montón de test a nivel de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, vamos a intentar simplificarlo todo mucho más. ¿Vale? Ya que en este ámbito estamos principalmente entrenadores y yo creo que va a ser más efectivo. Bueno, muy brevemente. Básicamente lo que yo quiero saber cuando analizo el nivel de una persona es en qué posición se encuentra, en qué punto se encuentra, a nivel de sus capacidades físicas básicas. A nivel de fuerza, a nivel de resistencia, a nivel de velocidad, de desarrollo de potencia, de equilibrio, lo básico del todo. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, en el libro, lo que intento plantear es una especie de diagrama en el cual la persona va entendiendo qué es lo que le pasa y puede plantear un trabajo específico que le ayuda a mejorar. ¿Vale? Para mí es uno de los puntos que fue más complicado. De decir, vale, quiero hacer un libro divulgativo. Quiero hacer un libro que sea muy práctico. Pero, hostia, que es muy difícil porque al final, para que eso sea efectivo y no sea vender humo, tiene que ser individualizado. Si no, ¿de qué me sirve? O sea, no puede haber nada que pueda mejorar la sociedad si no es individualizado. Es imposible. Y entonces mi problema principal, lo que a mí me rayaba, era cómo consigo en un libro que cualquier persona del mundo puede leer que sea individualizado. Y lo planteo por un diagrama. Es un diagrama por el cual el lector va analizando qué es lo que está haciendo y a medida que lee se va individualizando. ¿Cómo lo hago? Punto número uno, analizo el nivel. Le paso distintas pruebas para que él mismo entienda en un cuadrante cuál es su nivel de trabajo. Punto número dos, entiendo sus lesiones. Es decir, planteo una serie de test musculares y test artomusculares para que la persona diga, hostia, hago este test y me duele el hombro. Negativo. Y como es negativo, plantea ese trabajo compensatorio. Hostia, hago este test y me duele la cadera. Y, negativo. Y como es negativo, planteo un trabajo compensatorio. Y ahí empezamos a individualizar. Porque por un lado tenemos el nivel, es decir, que podemos plantear un trabajo, una rutina en base a un nivel, y por otro entendemos qué lesiones artomusculares tiene esta persona. Es decir, si yo le paso una batería de test completa a nivel de cuerpo completo y me dice positivo, 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 negativo, negativo. Vale, este es el trabajo complementario. Ya tengo un trabajo que puedo orientar según su nivel y un trabajo que puedo orientar según sus dolencias, problemas, lesiones y demás. Siguiente punto con el que seguimos con el diagrama en el propio libro. Entender cuál es su disponibilidad a nivel de tiempo, tres días, cuatro días, cinco días. Rutina, lesiones, trabajo complementario en función de estos días y en función del material. ¿Vale? Entonces, digamos que el diagrama que seguí en el libro es un diagrama que pretende individualizar a la persona. Le explico por qué lo está haciendo, le explico qué está haciendo, pero sobre todo sé que lo va a hacer bien o se va a ajustar mucho más que cualquier tipo de información que le pueda dar. ¿Vale? Es un poco el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago a nivel de valorar el nivel de una persona que no conozco y que me está leyendo y que no estoy allí? Planteo distintos test a nivel de distintas cualidades físicas que me permiten, o le permiten, mejor dicho, entender dónde se encuentra. En base a todos esos test, yo hago una media estadística y le coloco automáticamente en nivel básico, medio o avanzado. Y automáticamente coge la rutina que yo he planteado al final del libro. Que se ajusta en función de sus lesiones, en función del trabajo complementario que tiene que hacer, del nivel, del material y de los días de la semana. Ese fue mi planteamiento. ¿Vale? Entonces, a nivel de resistencia, ¿qué test propongo? Pues propongo, por ejemplo, a nivel de resistencia del torso, test de fondos en el suelo. Me da igual si estos test son validados. Me da igual si estos test no son validados. Me da igual si la ciencia los avala. Me da absolutamente igual. Porque es un trabajo que yo quiero y yo necesito para englobar a esa persona. Ya está. No voy a publicar ciencia con esto. ¿Vale? Mucha gente me lo ha dicho a nivel científico. Oye, David, pero el test de fondos en el suelo, a lo mejor, para... Me da igual. O sea, si yo quiero publicar ciencia, como estos artículos que hemos publicado este año, en 2017, en cuatro vistas científicas, usamos test validados. Si yo quiero que la gente se mueva y la población global se mueva y pueda individualizar, planteo test sencillos, que lo puedan hacer, que lo puedan entender, y yo me encargo de establecer en base a ello lo que tiene que hacer después. ¿Vale? Entonces, resistencia muscular del torso. Pues planteamos fondos en el suelo, o con rodillas apoyadas o sin rodillas apoyadas. Y estas tablas son tablas basadas en SCA y ACSM. Es decir, que en función de la cantidad de fondos que puedes hacer, pues te englobamos en un tipo de nivel. Cada test de por sí individualizado me da igual. A mí lo que me importa es el global de todos y la media de todos, que es la media estadística que hacemos al final y que me permite englobarnos en cada perspectiva. Igual, a nivel de piernas, resistencia en las piernas. Un test de sentadilla en un minuto o en diferentes tiempos. Bueno, pues lo mismo. A nivel de resistencia muscular del core. Un test de plancha frontal y un test de pierna insonensen para valorar a nivel de cadena anterior y a nivel de cadena posterior. Y mucha gente se pregunta, ¿pero realmente es importante la resistencia del core? Pues no es lo más importante. Lo que realmente importa a nivel del core es la estabilidad del core. Es decir, su capacidad para responder ante perturbaciones. Pero sí que es cierto que se simplifica mucho más todo de que a una persona que se está leyendo y que no entrena o que no entiende qué es la estabilidad del core, plantearlo de forma sencilla, que es el objetivo de mi libro. ¿Vale? Ya está. Por ejemplo, test de Rockport para personas no entrenadas y test de Cooper. Famoso test de Cooper, ¿vale? Pues presenta amplia evidencia de que correlaciona con el V2 máximo, pues se plantea así. ¿Vale? A nivel de velocidad, pues igual, test de sprint y test de salto vertical. A mí el salto vertical es una cuestión que me gusta mucho porque el salto vertical expresa rendimiento deportivo. Hay amplia evidencia, esto sí lo sabemos, que la gente que más salta es la que más rinde. Por ejemplo, cuando analizamos categorías en deportes de contacto nos damos cuenta de que la gente que gana salta más. La gente profesional salta más que la gente no profesional. Y la gente que es profesional y gana, salta más que la que es profesional y no gana. O sea, el salto vertical es un gesto que expresa rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque es potencia. Solamente hay una forma de saltar más alto. ¿Cuál es? Aplicar más fuerza. No hay más. O sea, técnicamente influye tan poco que saltar más alto es aplicar más fuerza. Por eso, cuando analizamos los estudios, vemos que el salto vertical correlaciona casi de forma perfecta con el rendimiento en sprint, correlaciona de forma perfecta con el rendimiento en natación, correlaciona de forma perfecta con el potencial de inclina en jerky en snatch, es un predictor del rendimiento deportivo. ¿Vale? Entonces, es una forma súper sencilla de valorar la potencia de tren inferior o la velocidad de tren inferior. Es lo mismo. Se puede medir de forma gratuita prácticamente y de forma súper precisa a nivel científico con aplicaciones de móvil, como por ejemplo MyJump. Y es algo que está prácticamente al alcance de todo el mundo. Solamente mejorar la fuerza sea una de las mejores ideas que podemos plantearnos de cara a mejorar en general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la fuerza está totalmente vinculada con la mejora a nivel de resistencia, la mejora a nivel de velocidad, con el propio equilibrio, con todo en general. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, una persona que se dedica a correr, maratones, trabajar la fuerza es algo imprescindible, es algo vital. Por muchos mecanismos, por eficiencia a nivel neuromuscular, por prevención de lesiones, por stiffness. Stiffness, para los que no sabéis lo que es, es rigidez del tendón. ¿Vale? Una persona que tiene una stiffness correcta cuando corre, es una persona que es capaz de propulsarse a expensas de gastar energía muscular y, en consecuencia, mejora su rendimiento. ¿Vale? Al final la fuerza está vinculada con todo. Yendo un poco a lo que comentaba nuestro compañero, la fuerza es muy específica, muy específica, pero, obviamente, trabajar en un rango de repeticiones no afecta solamente a ese rango de repeticiones, afecta a un desplazamiento global de la curva de fuerza-velocidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar en powerlifting, pues, trabajar con rangos pesados cerca del 1 RM o del peso máximo que podemos levantar es una muy buena idea. Es una muy buena idea porque, fijaos, es el desplazamiento que sucede en esta zona. Ahora, ¿implica esto que no mejoramos el 70% del RM? Pues, hombre, claro que mejoras. ¿Y el 60? Pues, hombre, claro que mejoras. Pero, a medida que nos vamos a la parte de cargas más ligeras, la respuesta es menor, que es exactamente lo que estábamos comentando antes. Sin embargo, cuando trabajamos con cargas más intermedias, vamos a poner un 60% del 1 RM, vemos que hay una respuesta en torno al 60% del 1 RM. Y, obviamente, hay una respuesta con cargas ligeras. Y, obviamente, hay una respuesta con cargas altas. Pero, ni mucho menos, es igual de interesante que la respuesta que encontramos cuando trabajamos específicamente con cargas pesadas. ¿Entendéis? Entonces, si mi objetivo es el powerlifting, pues, obviamente, me interesa desplazar esta zona. Aunque con esta pueda desplazar y pueda mejorar. Esta es la que me interesa a mí. Y si mi objetivo es lanzar un peso que pesa 4 kilos, pues, a lo mejor lo que me interesa es desplazar principalmente esta zona. No esta. ¿Vale? La fuerza es muy específica en ese sentido. Y, al final, el objetivo en competición es mejorar la fuerza aplicada con la carga de competición. En powerlifting tienes tu 1RM, pero en el resto de deportes no. Así que hay que entenderlo. Y que estas personas trabajen de la misma forma. Por ejemplo, trabajando con un trabajo pesado en sentadilla. Con el 90% de tu 1RM. Vale, pues, tenemos que entender que estas personas pueden mejorar lo máximo posible haciendo eso, lo mismo, o no. O puede que una persona mejore mucho y otra que no. Y vamos a entender por qué. Bueno, esta curva es una relación entre la fuerza y la velocidad a la cual puedes levantar una carga. Es la famosa ley de Hill publicada en el 38. Y, básicamente, lo que viene a representar es la relación que hay entre el peso que estás levantando y la velocidad a la cual puedes levantarlo. Es decir, 10 kilos levantas muy deprisa, 20 kilos un poquito más despacio, 30 kilos un poquito más despacio, 40 más despacio, 50 más despacio. Cuanta más carga levantas, más lento la puedes mover. Siempre y cuando tu intención sea levantar tan rápido como sea posible. De esta gráfica surge otra, que es la gráfica de potencia. La gráfica de potencia es el producto de la fuerza que estás aplicando y la velocidad que estás aplicando. ¿Vale? Y esta gráfica tiene una forma de U invertida. Eso quiere decir que aquí se pueden generar 300 vatios, aquí se pueden generar 300 vatios, aquí 600, aquí 600, aquí 700, aquí 700, pero únicamente en un punto es donde se generan 1000 vatios. ¿Vale? ¿Qué quiero que entendamos respecto a esto? Quiero que entendamos que, al final, tenemos que individualizar en cuanto a la capacidad que tiene esa persona para generar fuerza, ya sea por la vía de fuerza o por la vía de velocidad. Quiero decir, podemos encontrarnos a dos bomberos como los que he puesto antes de ejemplo, que corren 100 metros en 12 segundos, ¿vale? Y que estén aplicando la fuerza de forma distinta, es decir, que uno esté aplicando 700 vatios por la parte de fuerza y que otro esté aplicando 700 vatios con el producto fuerza-velocidad por la parte de velocidad, es decir, que una cualidad esté más por encima en una y llega otra más por encima en otra. Ambos dos tienen el mismo rendimiento deportivo, que es que corren 100 metros en 12 segundos. Ahora, ¿los dos tienen que trabajar de forma distinta para obtener la máxima potencia en el rendimiento deportivo? ¿Qué pensáis? Si la fuente que utiliza sí es diferente, habría que potenciar la que utiliza porque quizás a nivel fisiológico es la que está más preparado para dar, ¿no? ¿Alguna respuesta más? Vamos a pensar, por ejemplo, en que tenemos fuerza y tenemos velocidad y esto nos da un producto de 700 vatios. ¿Bien? Esta persona tiene más predominancia de fuerza que de velocidad. Si esta persona únicamente se centra en trabajar por la parte de fuerza y no por la de velocidad, es muy posible que no se acerque al punto de máxima expresión de ese producto, de fuerza por velocidad. Sino que poco a poco vaya perdiendo esa expresión o que poco a poco genere incluso menos potencia. ¿Entendéis? A lo que me refiero es que dos personas pueden rendir lo mismo, dos personas pueden aplicar 12 segundos en 100 metros, pero estar consiguiendo por vías radicalmente distintas. Cuando analizamos la fuerza que aplican por la velocidad que aplican, uno es mucho más predominante de velocidad y otro es mucho más predominante de fuerza. en consecuencia no tienen que trabajar igual. Si el que es predominante de fuerza sigue trabajando fuerza, 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 el producto no mejora o no tanto. Si el que es de velocidad sigue trabajando velocidad, 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 velocidad en ese producto, el producto no mejora o no tanto. Al final, lo que buscamos es el punto de máxima expresión de esta potencia porque al final ¿qué es el rendimiento deportivo? El rendimiento es aplicar potencia salvo en powerlifting o halterofilia. En powerlifting o halterofilia buscas fuerza, 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 a mejorar tu ORM pero en el resto no. ¿Qué persona es la que llega antes en 100 metros? La persona que más potencia aplica en cada zancada que es la que más se propulsa que es la que antes llega. Más no es mejor y esto tiene que entrarnos en la cabeza vamos, grabado a fuego pero grabado a fuego. ¿Vale? Tenemos que entender al final que en cualquier rama ya sea la medicina la fisiología el trabajo de fuerza no hay una respuesta lineal entre que más haces más mejoras. Al revés. Esto es algo con lo que nos han educado es algo que viene desde nacimiento prácticamente metido en nuestra cabeza. ¿No? Si estudias más sacas mejores notas si trabajas más ganas más dinero si comes mucho más don pues te pones mucho más gordo. ¿No? Siempre nos han educado en pensar en lineal que más es más. ¿Vale? Y tenemos que entender que en la medicina en la fisiología en cualquier rama no es así. Un ibuprofeno te puede quitar el dolor de cabeza dos ibuprofenos te pueden quitar el dolor de cabeza y el dolor de rodilla tres darte dolor de tripa y cuatro matarte. ¿Vale? Pues es un poco lo que tenemos que entender. Al final cuando hablamos de trabajo de fuerza de cualquier tipo de trabajo hay una carga que es pequeña y esa carga genera una respuesta una carga que es más grande y esa carga genera una respuesta y una carga perfecta que es la que nosotros como entrenadores tenemos que intentar conseguir. O sea cuando individualizamos la carga en un atleta estamos buscando darle la dosis que le va a hacer mejorar lo máximo y no empeorar. Si damos más dosis esa persona no mejora más esa persona empieza a empeorar y empieza a empeorar y empieza a empeorar y empieza a empeorar y se lesiona. En este caso no se va a morir espero. ¿Vale? Esta gráfica por ejemplo se me ha olvidado citarla mierda pero bueno es de un trabajo bastante reciente y básicamente lo que vincula es la relación que hay entre la carga crónica y la carga aguda y el riesgo de lesión. Es decir la carga crónica hace referencia al incremento de carga sesión a sesión y la carga perdón la carga aguda hace referencia al incremento de carga sesión a sesión y la carga crónica en el incremento de carga en el medio largo plazo. ¿Vale? Entonces para que os hagáis una idea en resumen cuando incrementamos la carga de forma semanal más de un 15% el riesgo de lesión es exponencial y por debajo del 15% semana a semana el riesgo de lesión se reduce. Entonces que entendamos que más no es mejor que una persona empiece hoy y la semana que viene lo haga todo y la semana que viene lo haga todo no es lo eficiente. Empezar con un planteamiento progresivo e inteligente es la clave. Incrementos semanales por ejemplo un 5% de un 10 como mucho bueno pues puede ser buena idea o incluso trabajar con menos incrementos ¿vale? Pero que al final en disciplinas como el crossfit el fútbol americano y en todos estos deportes los incrementos muy altos en la carga más de un 15% como se está viendo en estos trabajos están vinculados con mayor riesgo de lesión ¿vale? Porque al final la musculatura se adapta pero ¿qué pasa con tendones y ligamentos? Llevan otorritmo y un otorritmo totalmente distinto es importante quedados con ello más no es mejor y por supuesto sacadas de brez contreras la conocéis más que de sobra seguramente y bueno pues simplemente en cuanto a cómo gestionaría yo la progresión en distintos ejercicios para que sea seguro y sea efectivo por ejemplo pues obviamente empezar primero a dos piernas antes que una pierna o a dos brazos antes que un brazo pues simplemente por la complejidad primero o siempre diría yo en superficies estables o sea trabajar de forma inestable creo que es una mala idea lo mires por donde lo mires al final creo que no que no tiene mucho sentido honestamente empezar con rom parcial antes que rom total es decir entender el gesto primero y poco a poco ir ganando ese rango de recorrido hasta que tienes la capacidad de realmente hacerlo es decir una persona por ejemplo de primera pues es complicado que haga una sentadilla profunda hasta abajo una sentadilla ATG pues es que tampoco tiene que hacerla es que empezar con una sentadilla al banco por ejemplo de global de global squad o sea con una kettlebell y poco a poco ganar esa confianza ese rango de recorrido es buena idea es mejor idea de hecho que bajar hasta abajo del tubo de primeras primero autocargas y después cargas externas es decir que antes de poner esa persona con una sentadilla y con kettlebell pues que empiece con su peso corporal que entienda como tiene que hacer el gesto igual que el press banca que entienda primero con fondos como tiene que colocar los brazos como tiene que sentir el pectoral y en general son pautas muy básicas pero importantes lo que hemos dicho antes a nivel técnico empezar de forma lenta es buena idea obviamente una persona que no sabe cómo manejar la barra pues no vas a ponerle a lanzar a la máxima velocidad posible entiende cuál es la técnica y trabaja con la máxima velocidad posible que permite mantener esa técnica y poco a poco irá subiendo y cuando hay un ajuste entre la máxima velocidad y la carga que tiene que emplear pues conseguir la máxima ganancia en neuromusculares y por supuesto siempre empezar por la base primero no hacer daño que es lo que hemos comentado al principio y empezar por lo más sencillo para poco a poco ir complicándolo diferencias fisiológicas que pueden diferenciar un buen planteamiento ¿vale? lo primero mensaje global y general para cualquier mujer por mucho que hagas por mucho que entrenes por mucho que quieras no os podéis poner muy fuertes es imposible o sea tenéis mucho menos testosterona tenéis muchos más estrógenos la testosterona la principal hormona anabólica los estrógenos reducen los efectos de la testosterona es imposible o sea que os quede claro yo tengo amigos que entrenan muy duro y no están fuertes en consecuencia es muy complicado que vosotras entrenando duro os pongáis fuertes muy difícil ¿vale? sin ningún tipo de miedo diferencias reales a nivel de hombres y mujeres lo primero las mujeres responden generando menos hipertrofia pues niveles de testosterona y de estrógenos eso es real ¿vale? tienen exactamente el mismo potencial de mejora a nivel de mejora de la fuerza más o menos sin modificar sección transversal y sin modificar ninguna variable en torno a un 20-40% lo mismo que los hombres ¿vale? sí que es cierto que los hombres tienen más fuerza absoluta es decir un hombre puede levantar 200 kilos en peso muerto pues una mujer podrá levantar 120, 130, 140 lo que sea ¿vale? a nivel de fuerza absoluta es decir a nivel de kilos totales levantados ahora a nivel relativo la cosa cambia y es que cuando comparamos la fuerza en función de la sección transversal o el peso corporal magro no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres ¿vale? por eso cuando comparamos la fuerza que ejerce una mujer por ejemplo la presencia de piernas y un hombre prácticamente en muchos casos no hay mucha diferencia porque las mujeres tienen mucho más más en el tren inferior ¿vale? entonces no hay tanta diferencia en ese sentido en base a esto ¿cuáles son las diferencias reales entre hombres y mujeres de cara a entrenar a nivel fisiológico? lo primero las mujeres son más eficientes a nivel nervioso es decir que para un mismo porcentaje del 1RM por ejemplo 87% del 1RM las mujeres hacen más repeticiones y eso es así es lo típico que vemos que por ejemplo una mujer coge el 90% de su 1RM la ves y dices va a fallar va a fallar va a fallar y te hace dos más sin embargo un hombre coge el 90% de su 1RM te hace una y dices va a fallar y la segunda falla o la tercera falla ¿vale? son más eficientes para el mismo porcentaje del 1RM hacen más ¿vale? en torno a 87 hacen 6-8 y los hombres hacen en torno a 5 aproximadamente lo mismo sucede con la fatiga y la pérdida de velocidad esto por ejemplo lo vimos en un trabajo reciente que acabamos de publicar en el que cogimos a un montón de gente bomberos y demás endominadas y mujeres también y observamos que cuantificando la misma fatiga por la pérdida de velocidad en hombres y mujeres las mujeres se fatigan mucho menos es decir que por ejemplo si un hombre para llegar al fallo tiene que perder un 30% de velocidad pues la mujer tiene que perder mucho menos ¿vale? tienen que trabajar las mismas repeticiones las mujeres responden más a altas repeticiones tienen más triglicéridos intramusculares que es como esta fuente energética que tenemos a nivel muscular ¿vale? y tienen más predominancia de fibras tipo 1 entonces el consejo que ellos doy es algo que sean powerlifters específicamente tienen que trabajar con bajas repeticiones es que un rango mínimo de 6 les suele venir mejor un rango de 6 8-10 son más respondedoras que un rango de 1-2-3 ¿vale? se recuperan mejor es decir tardan menos tiempo en alcanzar la dosis óptima para mejorar y además pueden trabajar con más frecuencia es decir para la misma intensidad que un hombre la mujer lo puede repetir más frecuentemente esto es importante porque de cara a gestionar la frecuencia que hemos comentado antes pues que sepamos que son más respondedoras a trabajar más frecuentemente se recuperan mucho antes salvo un caso muy concreto que es si trabajamos con carga super máxima si trabajamos con sobreentrenamiento por ejemplo pongo un caso muy concreto una mujer para una operación para crossfit por ejemplo puede trabajar con más frecuencia que un hombre porque se recupera antes pero cuando los dos compitan tanto el hombre como la mujer la mujer va a tardar mucho más tiempo en recuperarse de ese esfuerzo super máximo y el hombre tardará mucho menos el gráfico que lo representa más o menos es este ¿vale? cuando la sobrecarga es funcional cuando la sobrecarga es efectiva y no hay un sobreentrenamiento la mujer se recupera antes puede trabajar con más frecuencia cuando hay una competición o un gesto o una carga que es excesiva el hombre se recupera antes que la mujer ¿vale? entonces que entendamos que después de esa competición hará falta más tiempo de recuperación por su parte en resumen más o menos más eficiencia a nivel neuromuscular te quiere menos descanso más frecuencia y lo suyo es que sean más respondeduras a más repeticiones por tanto un límite mínimo de en torno a 6 suele ser buena idea ¿vale? por último entender el ciclo menstrual no da tiempo a meternos muy de lleno es un tema complejo es un tema denso ¿vale? he hecho una pequeña adaptación en base a distintos gráficos en cuanto a cómo se comportan las distintas hormonas y demás pero básicamente a nivel de hormonas y demás y respuesta lo que nos interesa es este gráfico ¿vale? este gráfico es una representación en cuanto a cómo afecta el ciclo menstrual después del sangrado las distintas fases a nivel folicular lútea menstruación por menstruación ovulación por subulación pre-menstruación bueno que entendamos que aquí está el sangrado ¿vale? y esto digamos que es una serie de recomendaciones en cuanto a cómo podemos trabajar de cara a gestionar las cargas tanto para fuerza como a nivel cardiovascular como a nivel de intensidad entonces este gráfico es complejo no os quedéis con él quedad con esta acción que he hecho aquí abajo que implica que los días más previos a la menstruación tenemos que intentar trabajar más ligero y los días más centrales tenemos que intentar trabajar más pesado entonces si el sangrado se produce aquí los primeros 6 días sería buena idea trabajar en torno al 65% entre el 7 y el 10 en torno al 70% entre el 11 y el 13 en torno al 80% el 14 y el 19 en torno al 90% porque aquí es cuando aplican la máxima fuerza está estudiado se sabe y a partir de ahí según se acerca al siguiente sangrado seguimos bajando la carga ¿vale? entonces bueno pues si entendemos este gráfico vemos que hay recomendaciones del tipo 65-75 72 vemos aquí el récord a nivel de hit igual trabajar con intensidades más bajas y poco a poco subirlas hasta la parte central ¿vale? y por supuesto a nivel de dieta también se tiene que adaptar en base a esto si fuera posible ¿ok? como digo no hace falta que entendamos este gráfico a la perfección sino más o menos en cuanto a cómo planificaríamos la gestión de las cargas teniendo en cuenta pues cuando se produce el sangrado o cuando se va a producir ¿por qué es importante esto? pues porque si yo trabajo con una chica que es powerlifter y quiero que consiga el máximo rendimiento por lo menos que los récords personales que quiero hacer con ella el récord personal que va a depender por ejemplo de los opening o de la marca con la que empieza la competición o su autoestima caiga en el sitio en el que sé que puedo hacerlo o caiga en el sitio en el que se ha evidenciado que se pueda aplicar más fuerza ¿vale? en trabajos clásicos por ejemplo en los que analizan a miles de mujeres se puede apreciar como las mujeres mejoran mucho más cuando la intensidad cae en el centro del ciclo menstrual que cuando la intensidad cae en otra parte ya sea al principio o sea al final entonces obviamente pues nos interesa como entrenadores conocer esto ¿podríamos? ¿qué? perdón aplausos me gusta a ver